bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia veréis en los años 60 la literatura de agatha christie mutó a un género diferente dentro del misterio había dejado de lado la investigación y la intriga para centrar sus tramas en un aspecto más psicológico de sus personajes ya no ponía el acento en el investigador sino que centraba sus esfuerzos en narrar los acontecimientos del criminal y sobre todo porque lo hacía la novela noche eterna publicada en 1967 pertenece a ese último apartado dentro de la bibliografía de nuestra maravillosa escritora según ella fue un relato que salió solo en apenas dos semanas ya lo tenía escrito es que en cierta manera esta curiosa obra parece que tiene vida propia y cuando sidney guillard director y guionista británico bastante desconocido fuera de su país pero que en reino unido era toda una celebridad quiso hacerse cargo de la versión cinematográfica de la novela agatha christie estuvo muy contenta de que recayera en sus manos por lo que le interesó bastante saber cómo iba creciendo la historia bajo la batuta del director y guionista nacido en stockport por cierto hay que decir que después ella renegaría de esta obra más que nada por los últimos desnudos que salen al final de la película pero bueno quitando esto la película tiene lo que tiene y veréis con un presupuesto limitado pero con un elenco que no estaba nada mal y es que hay que recordar que es que en su reparto podemos ver a una joven haley mills la niña prodigio de obras tan reseñables como tú a boston y yo a california o los hijos del capitán grant y sobre todo al oscarizado y maravilloso george sanders daban su nombre caché a esta cinta y comenzó así la producción de la noche sin fin de 1972 dirigida por sydney gillian para poder empezar con la reseña que les parece que les cuente de qué va en este caso me cuesta muchísimo narrar los acontecimientos del film porque he de tener muchísimo cuidado de no desvelar nada del asunto ya sabéis que en este canal nunca hacemos spoiler por lo que puedes estar tranquilo en este aspecto pero claro mi trabajo me cuesta veréis michael rogers es un joven inglés conductor de limusinas su aspecto soñador y solitario le han creado bastantes problemas en su trabajo por lo que su madre se siente bastante preocupada por él rogers tiene sueños de clase social alta clase a la que no pertenece y juega a cosas bastante peligrosas como pujar por obras de arte intentando que haya una puja superior que se lo lleve o llevar el roll royce que conduce hasta su casa como si fuera suyo pues bien un día y por motivos laborales el trabajo le lleva al continente donde tiene que llevar a varios clientes en su limusina en su primer viaje conocerá al arquitecto santonix hombre que sentirá aprecio por el joven este le narra sus sueños en el que está la construcción de una casa en gypsy yard un maravilloso páramo montañoso desde donde se puede ver el mar y santonix juega a que se la construye el caso es que sabe que es casi imposible porque santonix con una enfermedad terminal sabe que le queda poco tiempo de vida el joven deja a la casa para recoger a otros turistas esta vez les lleva a amsterdam allí en un descanso parte a visitar el rix museum y quedándose embelesado en su mundo interior y olvida rogers a recoger a los clientes y es despedido de su trabajo parece que su sueño se aleja cuando vuelve a su inglaterra natal para trabajar directamente como mecánico pero él por dentro sigue pensando en la construcción de una casa en gypsy yard por lo que acude con su cámara de fotos a tomar instantáneas del lugar momento en el que conoce a la turista norteamericana ellie thompson una joven que por azares del destino le va a ayudar a cumplir sus sueños pero una extraña anciana le avisa de que ese lugar está maldito y desde ese momento empezarán a ocurrir sucesos extraños que nos tendrán alerta todo el tiempo que dura la película a ver el film para ser sinceros bueno bueno lo que se dice bueno no es pero tiene ese gusto especial que dan las obras originales que tras un primer visionado tienes esa extraña sensación de que es mejor película de lo que crees y partes a un segundo visionado y es en esa segunda vez cuando este film florece con toda gloria el comprender todos los acontecimientos que están ocurriendo sabiendo qué es lo que está pasando es lo que hace de esta película una maravilla imperfecta a ver digo imperfecta porque eso no debe de ocurrir el film tiene que tener entidad propia para que te guste en el primer visionado y lo comprendas completamente y ese error está en las manos del director y guionista sydney gilead para poneros en antecedentes gilead para aquel entonces contaba con 63 años su último trabajo como director en solitario databa de 1962 en juego para dos un film menor de peter sellers y parece que todo ese tiempo en el dique seco pues le pasó factura y es que el director no estaba en su mejor momento de hecho este es el film que cierra su trayectoria profesional no sabe cómo abarcar la duplicidad del protagonista creando una obra confusa y carente de ritmo los acontecimientos del film suceden sin que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando por lo que no es hasta la hora larga del film que esta obra empieza a coger cuerpo y es una pena porque cuando acudes a verla una segunda vez y entiendes lo que está pasando en todo momento el film crece muchísimos enteros y es que en cierta forma sí que está bien relatada la trama inicial pero es que es tan sutil tan alegórica que pasa desapercibida hasta para el más avispado de los espectadores y es que cuando termina la obra y el secreto sale a la luz algo típico en todas las obras de agatha christie sientes que te has perdido cosas durante el camino y es cierto te las has perdido y terminas con esa extraña sensación que te aportan algunas películas de saber qué es mejor obra de lo que crees en ese momento y si puedes acudir de nuevo al film esa sospecha se hace realidad y se convierte de inmediato pues no en tu mejor película pero sí en una obra que te va a marcar pero no todo es negativo hay una parte en la que sobresale y es en el apartado musical y es que no en vano tiene una de las mejores bandas sonoras de aquella época compuesta por el maravilloso bernard hermann sigue el mismo que le hacía las sintonías entre otros a alfred hitchcock y que aquí trabaja mano a mano con el director desde el principio adaptando una sintonía simplemente brutal veréis yo conocí esta película porque esta obra es la última que rodó george sanders un actor por el que tengo predilección y es que solamente dos meses después de terminar de rodar este film este ha quejado de depresiones y por un alzheimer inminente se suicidó con una dosis de barbitúrico en castelldefels en españa cerrando así la vida de uno de los grandes actores de la historia y siendo este su cierre vital y sobre todo su cierre profesional dejando una huella indeleble para muchos de los que somos aficionados a su trabajo y aunque en la cinta él no destaca precisamente siempre que sale brilla con luz propia por otro lado también tenemos al maravilloso peter oscarson que hace un papel memorable como arquitecto al que los médicos desahucian su aparición en pantalla simplemente abrumadora al igual que el de brite clan que encarna a la chica de compañía de el in la misteriosa greta que sabe darle ese toque especial a toda la cinta y para terminar con el reparto lo completa un jovencísimo hewell bennett que hace un gran papel como joven soñador además de la prodigiosa y maravillosa hayle mills que ya por aquellos entonces tenía una cantidad brutal de seguidores y que hoy en día sigue siendo una de esas niñas prodigios que han sabido encaminar su carrera para tener una de las más importantes del cine y bien donde puedes ver esta película sacada de una de las novelas más peculiares de agatha christie pues no lo tienes nada fácil apenas hay ediciones en dvd y en catálogo online está bastante limitado por ejemplo solamente en españa está en filming pero si sabes inglés y te puedes conectar a una vpn estadounidense la tienes en canopy con su título original que es en les night a lo mejor por ahí podéis encontrar algo más y ya vamos a ir dando por terminada esta reseña y consejo de cine pero antes te voy a preguntar una cosa te gustan mis reseñas quieres que te siga recomendando cine de calidad o descubrimientos como esta noche sin fin pues si tu respuesta es que sí a que esperas a suscribirte si es que aún no lo has hecho hazlo porque no tienes ningún tipo de excusa ya que puedes disfrutar de más 300 películas ya subidas en el canal y si te ha gustado este vídeo si te ha descubierto una película porque no me regalas un like estaré encantado de recibirlo y además me harás muy feliz pero no quiero dejar esta reseña sin contaros el fin que va a cerrar este ciclo que estamos haciendo a las otras obras de agatha christie pues si empezamos por los años 50 para saltar a los 70 ahora tocaría el turno a una década dorada de cine como fueron los años 80 en un film dirigido por desmond davis con un donald sutherland en su mejor momento y junto a él el maravilloso christopher plumer en culpable de inocencia pero hasta que llegue ese momento solamente me queda por desearte dos cosas la primera es que seas inmensamente feliz o por lo menos lo intentes y la segunda como no puede ser de otra forma que vivas el cine